Bienvenidos a Motocard.com El protector LEED 3DF AirFit representa una nueva evolución en el segmento de los protectores para la práctica del off-road. Sus grandes características son una gran ligereza y una notable reducción de la rigidez respecto a otros sistemas de protección del mercado. El protector LEED 3DF AirFit da un giro radical en materia de protecciones, tal y como las conocíamos hasta ahora. Se trata de un mallot interior técnico que ya incorpora las protecciones en su interior y esto se traduce en una reducción del volumen de dichas protecciones, además de ofrecer una gran libertad de movimientos cuando vamos en marcha. Se compone de un tejido técnico formado por varias capas que se llama Moisture Cool, que ofrece una gran transpiración y una gran ventilación en todo el conjunto. Se adapta perfectamente al cuerpo, es muy anatómico y también este mismo tejido asegura de que las protecciones no se puedan salir del sitio, no se puedan desplazar cuando vamos en moto. Estas protecciones están homologadas y las encontramos en hombros, en los codos, en el torso, así como en la espalda. El mismo mallot incorpora también unas protecciones a modo de espuma en los laterales del mismo. El protector LEED dispone de un cierre principal, que es este de cremallera, es anatómico y tiene un corte lateral, como podéis ver, para evitar el protector del pectoral. Sus acabados internos son textiles, es decir, estamos delante de una prenda que ha sido diseñada para ser usada como primera capa para el uso de off-road, por lo que el tacto en todas sus áreas debe ser excelente y la cremallera ha sido diseñada también para ofrecer ese óptimo tacto en el interior del cuerpo. Este protector también dispone de una cinta lateral en la cintura, en la parte izquierda, que ayuda y asegura a unir el protector de la espalda con el protector del pectoral. En cuanto a la inclusión de collarines, este protector es compatible con todos los collarines del mercado, pero sí que dispone, y esto lo tenemos que destacar, de dos tintas al lado y lado del cuello, por si queremos incorporar un collarín de la marca LEED. De esta manera, si Gerard se pone el collarín GPX 5.5, veremos que una vez el collarín está ajustado al cuerpo, estas cintas acaban de ajustar el collarín al protector del cuerpo, el protector AirFit. En definitiva, estamos delante de un producto que supone un nuevo avance en el segmento de las protecciones para la práctica del off-road. De hecho, el LEED 3DF AirFit se perfila como una protección torácica integral para una práctica del off-road en general, proporcionando así una gran flexibilidad y una gran ligereza cuando vamos subidos en la moto. Cualquier duda o comentario lo podéis dejar en este vídeo.